Con un visado falso del Colegio de Arquitectos, Rocío Monasterio tramitó desde 2005 hasta 2016 planos de obra, y eso a pesar de no haber obtenido el título de arquitecta hasta 2009. Según ha adelantado el diario El País, Monasterio realizó un copia y pega de un sello original de 2005, tramitado para un loft del presentador televisivo Arturo Valls, que ya ha interpuesto una demanda. Estoy esperando todavía la querella de Arturo Valls. No me ha llegado. La diputada ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial por Más Madrid por un presunto delito de falsedad en documento público que a día de hoy no habría prescrito. Saca el rencor, saca el odio. El partido ya había denunciado estas irregularidades, momento tras el cual el Colegio Oficial de Arquitectos abrió una investigación por un presunto delito de intrusismo profesional. No quiero seguirme con temas personales. Sí, pero sí o no está condenado. Un portavoz responderá a las acusaciones la próxima semana ante el Colegio de Arquitectos. La diputada no ha querido dar ninguna explicación. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid afirma que no le corresponde investigar un posible delito de falsedad documental. Hasta el momento se conocen 11 casos de irregularidades urbanísticas de la líder de Vox en Madrid y su esposo, el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Es que no voy a dar más explicaciones del tema, no me hubiéramos venido para eso.